Bueno, yo creo que fue positivo que se hablara sobre los valores que se necesitan para nuestra República, que se discutiera la trayectoria del kirchnerismo, sobre todo en términos de la corrupción que ha tenido y cómo nosotros hemos venido a administrar el Estado de forma diferente. Me parece que tuvo una oportunidad el presidente Macri allí, lo hizo, no sólo ante las críticas de los otros candidatos, sino a través de contar lo que ha hecho en estos años, la concepción que nosotros tenemos sobre el Estado, sobre el funcionamiento de la división de poderes, sobre la independencia del poder judicial y todas las medidas que se han llevado a cabo en términos de transparencia, de reforma del Estado, de acceso a la información pública y, como dijo él en un momento, que no somos lo mismo, sino que somos distintos. Y eso es a lo que han apelado estas marchas multitudinarias, que acá en la provincia de San Luis, también, como verán, hace años que no teníamos un evento en la plaza, abierto, público, y esta vez tuvimos desde el norte al sur de la provincia, que se congregaron en las zonas rurales, como en Unión, que teníamos, mandaban las fotos y videos con tractores, o en Quines, justo a ARAC, a las marchas más masivas que hubo, como fue el caso de Merlo, de Villa Mercedes, que es un electorado muy fiel en estos meses a nuestro frente político, donde esperamos volver a ganar, y acá en la ciudad de San Luis, donde tuvimos ese acto público prácticamente, todo con personas que eran autoconvocadas, que nadie les dio nada a cambio para venir, ni fueron trasladados, sino que cada uno espontáneamente vino, porque defiende un conjunto de valores que esta fuerza política representa. ¡Gracias!